Mmm, yo creo que ahora cogió el sabor, que es que es rico, que es rico, que es rico. ¡Suculenta! ¡Suculenta! Me dio pa' hacer algo en mi cocina, que la vecina me comentó. Toda comida, necesito de una sal fin, ni con refrizar, mejor hace el sabor. Yo tengo refrizar, dime que tú tienes los usos pa' la ensalada, sos o no hemos parrillada. En mi casa está loco con el sabor de mi comida, no sé lo que tú esperas, ven y mira. Usa refrizar, llévese de mí, no le voy a mentir, venga ya pa' acá, déjame probé ese fritico tan bueno. Pero yo creo que le hace falta un poquito de sal. Le lleva pichuela con dulce y hasta su mamá dijo, wow, qué ricura. ¿Cuál es el secreto? Te dije normal, sabía que la sal intensifica la dulzura. Usa refrizar, sal, 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 usa refrizar, sal. Por favor. Jajajaja. Jajajaja.